Imágenes de ayer cuando Marlin fue liberada, ahí estamos viendo muchos medios de comunicación estaban postrados, pero también parte de la comunidad estuvo allí y le estuvo vociferando Marlin asesina, esto es en las afueras de la cárcel Rafael Mujeres en Santiago. Tenemos el dato confirmado de que Marlin se va a quedar a residir en una ubicación desconocida en la ciudad capital, no va a volver a residir en San Francisco de Macorís, por lo menos estos primeros días pero ya Marlin, ahí podemos ver el convoy de vehículos con un contingente de seguridad bastante amplio estuvo allí en la salida de Marlin Martínez, así que esto es lo más reciente en el tema de Marlin Martínez ya está en su casa, hoy amaneció en su casa o en el lugar donde ella estará viviendo en la ciudad capital que es una área desconocida, no se sabe todavía hasta ahora donde Marlin está viviendo. Más adelante vamos a ver las respuestas de las personas en nuestra cuenta de Instagram arroba el toque del mediodía, donde están opinando señor director, vamos a ver qué opina la gente sobre esta liberación de Marlin Martínez, seguimos, dice Madedilu, dice que no, que no está de acuerdo con la liberación, dice Juana 77, no, seguimos señor director, vamos a ver si tenemos más, ok, vamos a ver si tenemos más, no, ok, pues vamos a subir a ver los comentarios, los comentarios, ok, bueno, tenemos más comentarios pero parece que no tenemos acceso aquí en nuestra plataforma, aquí en pantalla pero la gente no está de acuerdo, en un 98% no están de acuerdo con esta liberación de Marlin Martínez quien está ya libre totalmente luego de cumplir una condena de dos años y algo, la condena era de dos años, ella duró dos años y unos seis meses me parece recluida de libertad, su hijo Marlo Martínez sigue cumpliendo una condena de 30 años por comprobarse que fue el asesino intelectual y material del hecho de la jovencita Peguero, así que nosotros le dimos seguimiento, esta planta televisora también y el país a este caso que sin lugar a dudas aterrorizó a toda una población.